El mensaje para Panamérica sería que creo que el pueblo de Chubut le ha demostrado en diciembre que no quiere emprendimiento minero en la provincia. Y yo, como descendiente de donde quieren instalar el proyecto Navidad, le pediría que Panamérica Silver se retire de nuestro lugar, como lo hemos dicho, pacíficamente. Y que los emprendimientos mineros no es desarrollo para ningún país que ellos quieran desarrollar.